En principio será mañana, a las 9 de la mañana, en el Aula Mayor. La disertante va a ser Laura Tafetani, que es una abogada que tiene muchísimo trabajo con niños en situación de pobreza y en territorio. Y nosotros la invitamos particularmente desde la Fundación Pelota de Trapo. Bueno, el tema es derechos del niño y territorio, digamos, y trabajo en territorio con niños. Ese es el tema de mañana. El próximo, el tema va a ser trabajo territorial y va a estar a cargo de César Quiroga y Manuel Schneider. Ellos son los que van a organizar esta última actividad de este proyecto que fue formación de agentes territoriales. Y en cada uno de los módulos ha participado mucha gente. Esto habla del interés y de la importancia de estos espacios de formación. Sí, sí, la verdad que superó nuestras expectativas. Muchísima gente, mucha gente. Esperamos que mañana también tengamos el aula llena, como lo hemos tenido siempre. Y particularmente nuestra mirada estuvo puesta en la niñez. Y el trabajo en la niñez es un trabajo que también redunda en prevención. Así surgió la idea de estas jornadas, que tienen que ver con reforzar, apoyar y brindar la mayor información posible a aquellas personas que trabajan en el barrio.